Pues estos días también están pasando por Europa fuertes temporales de frío y nieve que afectan al transporte aéreo y por carretera de muchos países. Se han registrado récords de bajas temperaturas en los países nórdicos. Los temporales en Europa están causando alertas y caos en el transporte en diferentes países. En Alemania, el aeropuerto de Frankfurt retomaba este jueves parcialmente su actividad, aunque se han cancelado 300 de los 1.000 vuelos previstos. El miércoles fue peor y el mayor aeropuerto alemán cancelaba toda su actividad. En Francia, esta en apariencia idílica estampa de nieve en París provocó la interrupción del transporte metropolitano a primera hora. En todo el país se contabilizaban más de 1.100 kilómetros de retenciones y en el norte se anulaba el transporte escolar y se restringía la circulación de camiones. En Finlandia y Noruega han experimentado temperaturas récord de 50 grados bajo cero. En América del Norte tampoco se libran y una tempestad ártica está dejando récord de mínimas en Canadá. En Estados Unidos, al menos 40 personas han muerto por el frío extremo. Este episodio se extenderá durante la mayor parte del fin de semana.